Si, 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 bueno, bueno amigo nuestro Ándale a César, a seguir bailando y a seguir seguidiendo, ándale Ándale a César, a esta grabación la estamos enviando Para todos los bayonatos del puente, ándale Ándale también para mi compadre, tira Que en especial para el vino Busca al gato, busca al gato, busca al gato, busca al gato Ayer me dijo Rosalba, que el gato se le había perdido Pero era por vacilarme, porque lo tenía escondido Yo lo busqué mucho rato, para ver si lo encontraba Yo busqué que busque el gato, y ella con las carcajadas Yo le dije, oiga negrona, que señas tiene su gato Me dijo es negro y sin cola, es bigoto mi muñato Busca al gato, busca al gato, busca al gato, busca al gato Ándale, así es que seguimos con el placer, ándale Busca al gato, busca al gato, busca al gato, busca al gato Ándale, para mi compadre, el bolas, y de su sobrino Lina Pinta Ándale también para el Monterrey, la estrella blanca Busca al gato, busca al gato, busca al gato, busca al gato En la espalda, ahí no está ese animalito Negra dime con franqueza, lo tienes en la cintura En los pies o en la cabeza Me dijo, no, no, negrito, mi bonito animalillo Como es un gato chiquito, lo tengo aquí en el bolsillo Busca al gato, busca al gato, busca al gato